¡Suscríbete al canal! 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 No, lo que quiero aclarar es que lo que me hizo el doctor, sobre todo, es cambiar la alimentación, comer bien, pero con unos términos y el ejercicio. Muy bien, doctor, ¿dónde lo podemos conseguir? Teléfono de la clínica son 787-368-9592, 787-368-9592 y en las redes, doctor D.R. Ricardo Guerrero. Doctor D.R. Ricardo Guerrero. Exactamente. En las redes. Así que doctor, ¿seguimos trabajando con Adolfo? Lo voy a poner flaquito y fuerte. ¡El aplauso! ¡Va bien, va bien! ¡Vamos bien! ¡Eso es! Y ahora nos vamos con la llave ganadora. ¡Dímelo, Jadie! Gracias, nuestra buena gente de Rooms to Go para todos tus muebles y enseres. No lo pienses más. Visita tu Rooms to Go más cercano. Bueno, Natalia, ¿cuánto dinero hay en la caja de Rooms to Go? Gracias a Rooms to Go tenemos 800 dólares. ¡800 dólares! ¡Vaya, rayos, 800 dólares! Mira, continuamos celebrando la venta por el Día de los Presidentes extendida solo hasta el lunes con la mejor oferta de financiamiento. 50 meses sin interés con compras mínimas de solo 599 pesitos. Este es el mejor momento de comprar muebles. Compre y ahorre con estas increíbles ofertas y precios que hacen de Rooms to Go el mejor lugar para comprar muebles. Gracias, Puerto Rico. Para más detalles, visite nuestro showroom en Rooms to Go. Aquí tengo los participantes. Vengan para acá, muchachos. Vengan para acá. Tengo por aquí a José Luis Benas Noches. ¿De qué pueblo? San Juan. ¿De San Juan? ¿Y con quién andas por ahí? Con un amigo mío de Villapalmera. De Villapalmera. Muy bien. Y por aquí tenemos a Jason. De Tuabaja. De Tuabaja. ¿Y con quién andas por ahí, Jason? Con una amiga y con un pana mío. Muy bien. Me gusta esa cadena. Cuidado por ahí. ¿Te la voy a negociar? ¿Por qué me voy a negociar? 20 pesos. ¿Nunca? Mira, José Luis y Jason, vamos a comenzar. Yo tengo 20 llaves. Una de esas llaves abre el cofre. Aquí hay 800 dólares. Si usted logra adivinar en qué número del 1 al 20 está la llave y abre, se llevaron los 800 dólares. Vamos a comenzar con José Luis. José Luis, por cada cierto y falso que tú contestes correctamente, tienes la oportunidad de coger una llave. Comenzamos. José Luis, ¿cierto o falso? La estrella blanca en la bandera puertorriqueña representa Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La estrella blanca en la bandera puertorriqueña representa Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y es cierto. Muy bien. José Luis, quédate ahí un momentito. Espérate. El número lo colocamos aquí y en su casa, no lo colocamos aquí, no lo chequeé ahorita, pero lo chequeé ahora. Usted, igual que yo, busque del 1 al 20, ¿qué número colocamos la llave ganadora hoy? José Luis, la llave número 12. Esta llave yo la voy a sacar, porque esta llave no es para ayudarte a ti. Entre menos llaves hayan ahí, es mejor para ti. La 12 no es. De la 1 a la 20, ¿qué llave abre el cofre por los 800 dólares? La 10. La 10. Vamos para el cofre, José Luis, vamos para el cofre. Vamos a abrir, vamos a abrir. Señoras y señores, 800 dólares son buenísimos. Y, 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 y. No, no, voy con mi amigo Jason, Jason. ¿Cierto o falso? La iguana de mona es uno de los animales en peligro de extinción en Puerto Rico. La iguana de mona, la de mona, es uno de los animales en peligro de extinción en Puerto Rico. ¿Ese es cierto o falso? La iguana de mona. ¿Cierto o falso? Falso. Es cierto. Porque la de mona, sí, está en extinción, José Luis. Venga para acá. San Juan Bautista fue el nombre con el que bautizó Cristóbal Colón a la isla de Puerto Rico. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Es cierto. Venga para acá, Jason. José Campeche fue conocido como el primer artista puertorriqueño. José Campeche fue conocido como el primer artista puertorriqueño. ¿Ese es cierto o falso? ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y es cierto, mire. Jason, asustaste momento, Jason. Jason, la llave número 7. Esta llave no es. Yo la voy a sacar. ¿Qué número abre hoy el cofre por los 800 dólares, Jason? 800 dólares. Vamos a abrir el cofre por los 800 dólares. Vamos a abrir el cofre. 800 dólares, Jason. Ay, 800 dólares. Y, 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 y. No, no es la 4. José Luis, le voy a dar una oportunidad a cada uno sin cierto o falso. Última oportunidad, José Luis. Yo voy a sacar la llave número 9. Esta llave no es. La llave que es, José Luis, está ahí. Está ahí. José Luis. ¿Dónde está? La 8. La 8. Jason, Jason, de la 1 a la 20. ¿Dónde está la llave? Está ahí. Puede que esté ahí o puede que esté ahí. Vamos a ver. La 15. La 15. Vámonos con José Luis. José Luis, vamos para allá. 800 dólares en juego. 800 dólares. Vamos a ver si es la de José Luis. Vamos a ver. Vamos a ver. Y, y, y. ¡No! Jason, te toca. ¿Tú eres de qué pueblo, Jason, me dijiste? De tu abajo. De tu abajo. Jason, 800 dólares. Vamos a abrirla. Jason, te voy a dar 20 dólares por la llave. No. Y lo dejamos ahí. No. Y si no abre, ¿te vas pelado? No, no, no. Dale, Jason. Última oferta, 60 dólares. Son buenos, Jason, son buenos. ¿60 dólares? Ahora sí. Te va por los 60 dólares. No, y no voy con los 60 pesos. Y si es la llave y abre los 800 pesos. No, olvídate de eso. 60 dólares, productor. Jason, si abre la llave y me la compras, perdiste los 800 dólares. Estamos claros, ¿verdad? Ok. 60 dólares. Jason. Jason. Toma. 60 dólares por la llave. Como quiera tú, ábrela a ver si esa era la... Hiciste buen negocio. Ya no es tuya, es mía. ¿Cómo? ¿Vas a comprar la llave? Sí. Te la vendo en 80. No tengo 80 y tengo... Jason, ábrelo. Y, y... Hizo buen negocio, no en la 15. Vamos a ver qué número era. Era la 20. Hizo buen negocio, se llevó 60. Natalia, ábrelo ahí. Era la 20. Significa que el miércoles hay mil dólares. Gracias, Jason. Gracias, José Luis. Y ahora nos vamos por cuatro mil dólares, J.D. Lo que la gente está esperando en su casa. Cuatro mil pesitos que usted se puede llegar en la caja de sorpresas. Así que, pendiente para que llame para acá y gane con nosotros. Hello. Llama ahora mismo. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Cuatro mil dólares, cuatro mil dólares. La llamada que entra en este momento va a jugar conmigo. Hello. 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 ¿Quién me habla? Lidia. ¿Lidia de qué pueblo? De Isabela. De Isabela. Lidia, hay cuatro mil dólares aquí. ¿Estás lista para jugar? Claro que sí. Lidia, quédate en línea. Quédate en línea. Porque luego de la pausa voy contigo por los cuatro mil dólares. Lidia, quédate en línea. Venimos rápido. Esto se dice... ¡hool speed! này- ¡hool speed! ¡hool speed! 人群pe quantum... ¡hool speed! bp! ¡hool speed! Fdaüyorum. coupé. Jo Audio médio.